El juzgado penal del circuito condenó a 16 años de prisión a Eduard Alfonso Orozco por el delito de acto sexual con su hija Astra menor de edad. Eduard Alfonso Orozco Quiró es acusado por la Fiscalía 13 seccional Caivas por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, donde resultó abusada a su hija Astra menor de 8 años en octubre del 2016 en Valledupar. El ente acusador logró demostrar que Orozco Quiró abusaba practicándole tocamientos en sus partes íntimas a la niña, aprovechando que se quedaba a solas cuidando a la menor cuando la madre y la abuela salían a trabajar. El sujeto además mantenía amenazada a la niña para que no le dijera a sus padres. Eduard Alfonso fue denunciado por los padres luego de que la niña le contara a una compañerita en el colegio que su padrastro la tocaba y tras la valoración del peritro de psicología y médico forense de medicina legal, le fue dictada la medida de aseguramiento por un juez de garantías. El abogado contractual de la defensa apeló en la decisión ante la Sala Penal de Tribunal Superior de Valledupar. En la actualidad, Eduard Alfonso Orozco Quiró se encuentra en libertad por el vencimiento de términos y en cualquier momento va a ser capturado por las autoridades. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615. Calle 17, número 7A-69. Calle 17, número 7A-ądra.